Bueno, el que oferta el Ministerio de Salud, que es la TD Cobre 380, se recomienda su uso durante 10 años. Incluso se puede prolongar hasta los 12 años. Posterior a este tiempo, la TD Cobre se debe retirar y siempre se debe retirar con un personal capacitado. Hay una técnica que lógicamente lo tiene que hacer el personal de salud. La técnica se llama la técnica de no tocar. ¿En qué consiste? La técnica consiste, primeramente cargas la TD Cobre dentro de un paquete estéril sin tocarlo directamente. Posteriormente se coloca un espéculo, se limpia la zona donde se va a colocar la TD Cobre. Luego de eso se acoge con un tenáculo el cuello uterino y una vez que esté cargada la TD Cobre, se introduce en el útero. Lógicamente sabiendo cuánto mide el útero. Entonces se inserta con el aplicador y de esa manera queda colocada la TD Cobre. Este procedimiento lógicamente demora cinco o diez minutos a lo mucho. Normalmente la persona capacitada entrenada bastan cinco minutos.